Aunque estoy sin ti Amor, confío Que un amanecer lleno de luz Te apareces tú, mi felicidad Y me besas tiernamente como la primera vez Te esperaré Si hace frío Si es preciso así De cara al sol En la lluvia gris O al atardecer No me importa cuando tú decidas Regresar a mí Sabes que tú eres mi armonía No retrases más mi alegría Di que volverás Que no hay razón Para olvidar El cielo azul Que ayer brilló Entre tú y yo Entre tú y yo Solo pienso en ti Cariño mío Y te espero aquí Con tanta fe Y mi soledad Hoy la cubriré Con el dulce amor Con el dulce amor Que tú dejaste En mi corazón Sabes que tú eres Mi armonía No retrases más mi alegría Di que volverás Que no hay razón Para olvidar El cielo azul Que ayer brilló Que ayer brilló Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo